Y aunque presiento que jamás voy a mirarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mi amante, ni tomándome toda la cantina. Tomando y amando me paso las horas, y me viene el llanto al amanecer. Vuelvo a recordarte a un día, y vuelvo a tratar de olvidarte otra vez. Y aunque presiento que jamás voy a mirarte, ni llorándote el resto de mi vida, ni comiéndome a besos mi amante, ni tomándome toda la cantina.